Mi nombre es Luis Gerardo Ávilo Ochoa, trabajaba de rotulista dos años, trabajaba por mi cuenta y también tengo un año de experiencia de fábrica, trabajé a los 15 años, más que dejé de trabajar porque me cambié de domicilio y de rotulista hace unos cuantos meses que dejé de trabajar porque se acabó el trabajo y me puse a buscar en fábrica. Lo que propongo de mi parte es ser puntual y sacar lo que viene siendo el trabajo y ser puntual, llegar siempre cuando se me solicite siempre y aunque sea no tenga mucha experiencia, lo que ocupo es hacerme de experiencia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.